And another one, that's right Dominicans, boricuas, hands up, on your feet, everybody No me preocupa nadie pa Ni me fui con los bachateros And Steve and my friend now Ella y yo Son locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos tu marido, ella y yo Hands up Everybody preocupa nadie pa Mi esposa y yo Digo que ustedes compartimos en la vida, fíjate tu amor La dama perfecta, toda una belleza y es la inspiración Somos feliz, ella y yo Ella y yo Me fui con los bachateros Aventura Y bueno y yo Solo nos vemos escondidas para hogar esta prohibida pasión Y yo que tiene dueño, yo solo tengo un sueño, pero un protector Somos tu marido, ella y yo Un viejo me lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en la confusión Lucha en mi pana a luchar por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón No me aconsegues en tu posición Mi esposa y yo Somos felices, dos almas caprices En lo que es el amor Por eso lo entiendo Y aunque sea casado No te alejes por temor No lo hagas, no A ver, no, no, no Amigo ella y yo Teníamos claro Pero una locura Y esta relación Pero la carne no llamaba Y la cama no hacía una invitación A solo hacer el amor Ese tipo lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en esta confusión No seas tan tonto, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón No sabes quién es víctima en esta confusión Amigo pido perdón Ya te fallé Me traicionaron las ganas de volver a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que sea amargo encuentro Que yo comprendé Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la voy a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer A mí diré que salí con tu buque Salí con tu buque ¿Qué? Salí con tu buque No, yo no estoy cayendo de ese mano Salí con tu buque No, no Salí con tu buque Y me fui con los guachaceros Aventura Gracias, ya me encanta Este peleo me dio Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya veo que todo era mentira Cuando ella me decía Que si vamos a Puerto Rico A bajas cienes con su amiga Me mintió Tú y ella en una cama Allá en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuántos hoteles se dio Que yo Soy quien más sufro Con todo esto me mata el dolor Una traición Perdí un amigo Por la tentación Perdón Aventura Este pa' mi gente Puerto Rico Dos, tres, dos, dos Dos, dos, dos ¡Suscríbete al canal!